¿Qué hace falta para llegar más rápido a nuestro destino en resultados como empresarios en estos tiempos? Primero tenemos que entender que hay una gran diferencia entre rapidez y velocidad. Con tu estrategia de marketing digital quieres velocidad, no quieres ir simplemente más rápido. La velocidad es la rapidez con una dirección marcada. Por el contrario, la rapidez en sí misma no tiene dirección. Con la estrategia de crecimiento de tu negocio en esta nueva economía, el precio de ir en la dirección incorrecta es demasiado caro. Vivimos en la economía de la información, en la economía de las ideas. Para llegar a la cima no necesitamos cantidad de ideas. Son la calidad de las ideas las que cuentan. Son las ideas correctas del marketing digital. Menos es más. Soy Alexandra de la Incubadora Despegue. Si tienes un negocio de servicios y ahora mismo estás intentando crear una estrategia de marketing en todas las redes sociales, si estás publicando contenido y posts de manera constante, sin resultados, con una estrategia de fans y de seguidores que no te están dando ventas, te invito a acceder a una nueva perspectiva. Una con la que hacer menos, pero lo correcto. Desde la Incubadora Despegue estás invitada, estás invitado a inscribirte a una masterclass gratuita con 5 ideas clave para tener máxima claridad de cómo enfocar tu estrategia de marketing digital. Duró unos 10 minutos y mi promesa para ti es que van a ser de los mejores 10 minutos que vas a invertir para tu negocio. Nos vemos al otro lado. Hasta pronto.